Hola mis estrellas, bienvenidas un día más a mi canal Esto ya se sabía Que si yo iba a descambiar algo A primar Me traigo siempre más De lo que llego Soy Estrella Martín, si te interesa este contenido Nos vemos en el vídeo Bueno mis estrellas, pues acabo de llegar Ahora mismo, de hecho lo he grabado Después del que habéis visto la semana pasada Esto si que está recién traído de la tienda Porque he comprado unas cuantas cositas Y como las quiero estrenar, pues digo, bueno, grabo el vídeo ya Y así lo veis dentro de unos días Para que podáis tener las cosas En la tienda, vale, son cuatro cosillas Y primero os voy a decir Me he dejado la cámara cerca Ahora la alargaré Porque me preguntáis mucho por el labial que llevo Vale, entonces me lo habéis preguntado mucho por Instagram Me lo preguntasteis el otro día por algunos vídeos Y mirad, es este combo Este es el lápiz Tan conocido color canela de Mercadona Es el número El perfilador De Deli Plus El número 06 Es este que es como un color canela Yo me lo perfilo Me lo difumino muy bien Mirad Y después me pongo este brillo Que vale súper barato Que ya os lo enseñé Que es de Wet n Wild Os lo enseñé cuando lo compré en Primor Que no sé si vale dos euros y pico, tres euros No sé, muy barato Y es el número Lip Glossary & Lip What am I Megasleep Es que no pone el número A ver Pues no lo puedo Al menos yo no lo veo 1, 1, 1, 1, 4, 5, 0, 9 E, T Snugglesish Puede ser que sea esto que pone ahí Os lo dejo ahora después, vale Si me acuerdo Si no me lo preguntáis En la caja de información Y es este rosa Así como un acaladito Muy bonito Mirad, así Pues eso es lo que llevo últimamente Un brillito de labio Y este perfilador ¿Ok? Bueno Seguimos Como ya sabéis Siempre que yo voy A primar Os dije en el antiguo haul En el último haul, perdón Que iba a descambiar Los dos bikinis de abajo No sé si os acordáis Al final Sí, descambié los dos Descambié el de florecitas Y el Y el Y el negro al final también lo descambié El de la tirita Porque los prefiero atados Y ahora os vais a ver Pues Lo que me he traído Me he traído unas cuantas cositas Muy chulas Que os las quiero enseñar No me he traído nada de Paula Echevarría ¿Por qué no? Ya lo habréis visto Cuando veáis este haul Ya sabréis por qué Y bueno, mirad Lo primero que os voy a enseñar Es este conjuntito de bebé Porque el chico Al que vamos siempre a la hamaca En Playa Mac Jesús Ha tenido un bebé Y entonces Bueno, ya lo ha tenido hace cuatro meses Nosotros nos llevamos muy bien Con este chico El tenemos mucho cariño Todos los años vamos allí Muchísimas veces Y entonces pues le he comprado Un detallito Mirad Le he comprado este conjuntito Y qué cosa más graciosa Esta camisita Se lo he comprado Ya tiene ahora cuatro meses Se lo he comprado De seis a nueve meses Yo espero que le esté bien Ya cuando entre El mes que viene Que le entre más calor Son como Son Cocodrilos Y como si fueran Tigres De varios tipos Con su pantaloncito a juego Lo voy a sacar de aquí Pero igualmente No sé si Es que creo que lo voy a sacar de aquí Bueno, ahora lo miraré Y con su pantaloncito a juego Mirad qué gracioso Como así en verde khaki Bueno, simpaticísimo Voy a hacer el precio Porque él no ve mis vídeos Ni su mujer creo que tampoco De seis a nueve meses Ha salido el conjunto Por 13 euros Que mirad Por tener un detalle Es un precio súper súper económico Y el conjunto Y el conjunto está súper gracioso Y también le he comprado Esta camiseta Súper mona Que se la puede poner también Si quiere Solo con los pantalones Porque es del mismo verde Que tiene Igual de seis a nueve meses Y tiene también Como un tigrecito Y esta Me voy a quitarle la talla Ahora le voy a quitarle el precio Mira qué graciosa Es que a mí la ropa de niño Me vuelve loca Y más de que tenga a mi sobrino Y la camiseta sale Por 1,80 Bueno, mirad Cuando yo vestía a mi niño De pequeño Que ahora tiene 34 años Lo que yo me gastaba en ropa Para ponerle ropa mona Que la tenía solamente Que solamente la podía comprar En el corte inglés No quiero recordar Lo que yo me gastaba De dinero Y ahora Es que puede vestir a los niños Porque es que esto Solo puede poner a lo mejor Dos o tres veces Los niños crecen súper rápido Y hay cosas Bueno, y había un conjuntito De pantalón Así también Con una camiseta monísima Que es que no la vio de esa talla Bueno, es que yo Si fuera Si aquí estuviera a mi sobrino Pues sería mi ruina absoluta Porque yo estaría todo el día Comprándole cosas Pero es que hay ropa Tan bonita De niño y de niña Hay cosas monísimas En el de la camiseta Con un número 80 Es que verdad Le puedes poner Puedes tenerle guardado 40 camisetas A ese precio Me encanta Así que ahora Lo voy a quitar Le voy a quitar la etiqueta Y Ay, se me ha robado la bolsa No Y en vez de envolverse En papel de regalo Me ha parecido más mono Coger esta bolsa Mirad que mona Así como para un niño pequeñito Me ha salido la bolsa Por Esto porque está al revés Porque está para acá Así Me parece un detalle muy bonito Por ponerlo aquí en esta bolsa Y la bolsa me ha salido Por 1,50 Y me parece súper bonita Así que ahora Le quito Le borro los precios Le pongo su ticket de regalo Dentro Y le meto esto Y cuando vayamos El domingo que viene Pues ya le llevo yo Su regalito A Jesús A su niño A su bebé Que es precioso Y bueno Mirad Os enseño lo que Me he llegado a primor Que también me presentáis mucho Que este es el Para que veáis el packaging ¿Vale? El otro día lo dije también en un vídeo Este es el tinte Que yo me pongo ¿Vale? El Garnier Color Sensation Con amoníaco El número 6 Me encanta Me cubre muchísimo Me queda súper bien Y hace ya tiempo Que el que estoy utilizando Es este Porque el de Mercadona Me dejó de gustar No me cubría bien la cara Me la dejaba borracha Y después utilice el de Jongera Y tampoco Y este me da fenomenal Y me ha salido por No sé 3 euros y pico Creo que sale ¿Vale? Bueno pues Fui a descambiar Os voy a enseñar Los bikinis que fui a descambiar Y os voy a enseñar Lo que he caído Que es simplemente el mismo Los mismos que me llevé Solo que me los he traído Pues Con el nudo Que me compré Ay pero el negro Yo le hago en el nudo Ah no Me quedé con el verde agua Tenía estos dos Con la tirilla Entonces me he comprado Los dos Pero con el nudo Para yo adaptármelo A lo que a mí me guste ¿Vale? Y que no Me apriete en la cadera Y no esté incómoda Entonces Este es el negro La que me he traído Pues la M Sale por 5 euros Igual que los otros Solo que tenéis dos opciones O esta O la otra De la tirilla Sinceramente a mí me gusta Me queda Me gusta Lo veo más fino La tira sola Sinceramente Pero Yo sé que voy a estar Más cómoda Con este Este es el mismo Que os enseñé No sé si os acordáis Con la tirilla Y viene la opción también Del nudo Entonces Pues fenomenal Porque es que me encanta Me encanta Este dibujo De bikini Está chulísimo De este me he traído La 42 Este iba por talla Y este me ha salido Por 6 euros En vez de por 5 El otro sería 5 Me parece ¿No? Sí Porque al hacerme La deducción Eran 5 y 5 euros Eran 10 Así que bueno Me encantan Los dos Monísimos Y Con la tirilla esta Para yo poder Ponérmela más chica Más baja Depende como estoy yo De cómoda ese día O de este de más cosas Es que yo soy muy más cosa Pero bueno pues Aquí tengo los dos bikinis Y ahora los devuelvo Porque seguro Me van a estar bien Porque los puedes ir adaptando ¿Vale? Claro ya que estaba allí Lógicamente Pues he caído Con algunas cositas Estando viendo Son pocas Son poquitas cosas Estando viendo Los bikinis Me he dado cuenta El otro día no estaban Que había unas bolsitas Muy bonitas Que las hay En color azul En este rosaneón Chulísimo Pone bikini back Y la había también En blanca Y tiene una textura Muy chula Así como de Como si fuera Una goma No sé cómo decirlo Como de tiza No sé Muy chula Y después Cuando vas a la playa Que es mi caso Y el de Rafa Nos quitamos siempre El bikini mojado Y el bañador Y nos ponemos otro seco O ya unos calcancillos O una braguita Yo me pongo normalmente Un bikini Que me llevo siempre seco Para guardarlo aquí Y que no se te moje Lo que lleves en la cesta Las otras toallas Toallas secas que lleves El monedero Todo lo que lleves También tengo Algo así parecido Para el gimnasio Y me parece Súper chulo Ya os digo Había solamente De esos colores El blanco Era muy bonito Me lo iba a traer En blanco Pero al final Digo mira No En rosas chulas Así en rosas chulas Está más chulo Y el precio Son 13 euros Perdón 13 euros No me lo hubiera comprado 3 euros Creo que este precio Está genial Este tipo de cosas Para que no se te mojen Nunca Las cosas que tengas En la bolsa Y te puedas cambiar Tranquilamente De bañador De bikini En la playa ¿Ok? Mirad Llevo hoy puesto Esta camiseta Que es de De la tienda esta De ropa interior No me acuerdo ahora De ropa interior Cara Me costó 2 euros En el mercadillo Y me la he puesto Con la falda Que os enseñé El otro día La falda vaquera Ha sido terminar el vídeo Y colocármela Para ir a comprar Bueno Me he traído Camisetas De este tipo Necesitaba Porque todas las tenía Ya muy gastadas Muy estropeadas De otros años Que me han durado muchísimo Y me he traído Esta camiseta Creo que la enseñé En otro haul Pero me estaba Demasiado estrecha Entonces la cambié En su día La devolví Y no me la volví A traer Y hoy la he vuelto a ver Y digo Es que me encanta La camiseta Así que me la he traído Pero un poquito No que me quede tan ceñida Sino para que me quede Un poquito más holgadita Para ponérmela así De este estilo Así Cuando lleve Unos vaqueros pegados Por ejemplo O lleve Esta falda No me gusta ya ir Pegada con el crop top Me gusta más una cosa Más holgadita Entonces me he traído Esta camiseta Ya os la enseñé No sé si os lo recordáis Creo en otro En otro haul Pues me la he vuelto a traer Pero en vez de la talla S Me la he traído En la talla M Ay que me traigo la S Esto es verdad Si ya me la traje la S Entonces por qué la devolví Me parece que me traje la X Y S No me acuerdo No me hagan mucho caso Bueno igualmente me la probaréis Si no pues iré a por la M Porque es que incluso Siendo la S Creo que es grandecita O sea que no creo que me quede muy pegada Cuando ahora me lo pruebe Ya lo veré Yo creo que me va a quedar bien Bueno y si no me traeré la M Porque quiero que me quede así un poquito Como me queda esta Así un poquito bocona de aquí Ya la viste ahí en su momento De los De los Pone el Tassel Fox De los Estos son los Tune y Tune ¿No? Creo que sí Y como es de la marca de ellos Que lo pone aquí Que no es de primar Pues sale por 7 euros Pero me parece que el tejido Está bastante bien La manga como a mí me gusta Y en este entretiempo Creo que le voy a dar bastante uso Incluso para ponérmelos aquí Para trabajar Con un legging negro Un legging green Me los voy a poner Como os expliqué la otra vez Y aparte de esa Pues me he traído esta Que también me ha encantado Por ejemplo para esta falda El color succé Ya sabéis que a mí me encanta Y para ponérmela por ejemplo Con esta falda Y una cazadora vaquera O con vaqueros Como cualquier pantalón Pues me he traído esta Que también es de Snoopy Mirad que es chula También me he traído la talla S Ay que pago tengo Pero ¿Por qué pone aquí la L? ¿Es la S o la L? No, es la S Los líos de primar Bueno ahora me lo probaré Es que yo viéndola así Creo que me va a estar bien No me va a estar muy pegada Y si no volveré Mañana están abiertos Los centros comerciales Y me las traeré las dos en la M Porque la verdad Que me las quedo las dos Porque me gustan Pues esta es de Snoopy Mirad Es un color fucsia Voy a quitarle la tira esta Porque no es la suya Ahora esto sí Eso me lo apruebo Y es una camiseta fucsia Abajo que pone Bueno abajo pone Snoopy Con Snoopy en blanco Y me parece súper chula La camiseta Igual las mangas como a mí me gustan Así con el corte así Un tiempo en que Casi todas las camisetas de primar Eran con las mangas así aquí Y a mí eso no me gusta Me gusta más con esta formita La manga Queda mucho más femenina Me encanta Y espero que Algunas camisetas de ¿Te pasa Pinky? Algunas camisetas de primar Lo que me pasa es que se me queda el cuello demasiado arriba la caja Y me molesta Creo que estas no por la forma que la estoy viendo Y esta igual pues La talla la misma A ver si me equivoco Ahora me la probaré Y también salen en 7 euros ¿Vale? Así que bueno Pues esta es la complita cortita Es un vídeo solamente de 10 minutos Pero os lo quería enseñar Espero que os hayan gustado Estas complitas Ya sabéis que abajo En la cajita de información Tenéis mis redes sociales Mi correo para las colaboraciones Y como siempre Si queréis seguirme Y me veis descubierto Y os gusta el contenido de ropa Los blogs semanales De todo lo que hago Las recetas de cocina El pupurrir De cosas que yo uso con este canal Pues suscríbete Aquí abajo con el botón rojo Que es gratuito No cuesta nada suscribirse Ni ver los vídeos tampoco Le das a la campanita Para que te avisen De cada contenido que yo saque En mis redes sociales En Youtube por supuesto Y nada más mi estrella Muchísimas gracias Como siempre por verme Espero que paséis Muy buen día Y nos vemos en el siguiente vídeo Pues mira Mi estrella traía ese Pero no me está para nada pegada Me está como yo la quiero O bien para llevarla toda por dentro Que ya me estaba desabrochando el cinturón O para ponerla solamente metida Por aquí delante un poquitín Y dejarla así suelta por detrás También me gusta Con esta falda O con cualquier pantalón Buenísima la camiseta Bueno y así ya veis De todas También como me queda la falda Pero todavía no la visteis Creo Y la negra pues tres cuartos de lo mismo Queda exactamente igual Creo que es que la otra vez Me traje la XS me parece Esta me queda súper bien Así también Para llevarla sueltecita O bien metida por dentro O por fuera Ya como cada una le guste Me gusta más Metida así Incluso así mismo Aunque sea negra Lleva las letras blancas Y los dibujitos Y así mismo Con las bambas blancas Y el cinturón blanco También También me gustaría Así que Ya se queda aquí ¡Gracias!